Sé que esta noche de su boca ya no beberé y como al sauce lloraré Ella ha partido ya, la soledad me regaló, guitarra llora conmigo Guitarra, toca otra vez ahora, ella se ha ido llevando mis sueños No quiso saber de mi dolor, sé que se ha ido para nunca más volver Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también será Y solo moriré de amor Guitarra, acompáñame Guitarra, toca otra vez ahora, para decirle adiós y hacerle una canción Tú sabes, le di mi vida entera, yo la quería, era mi sol de primavera Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también se irá Y solo llevaré, guitarra otra vez Guitarra, toca otra vez ahora Como la noche, cuando le di mi amor, tú sabes, le di mi vida entera Yo la quería, era mi sol de primavera Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el borrión también será Y solo quedaré, guitarra otra vez